Marcas el gol que levanta todo el público y al final se nos queda la cara de tonto. Pues sí, yo creo que al final el gol no sirve porque lo que queríamos eran los tres puntos y al final lo que tú dices, te vas con la cara de tonto en un partido igualado, competido y que se destaca por una jugada, que metemos el gol y nos adelantamos y quedando ocho minutos para el final, pues en el descuento te empatan y yo creo que al final vas como que has perdido dos puntos en vez de haber ganado uno y muy dolido. Pues estamos por un mal momento, eso se ve en los resultados, llevamos ya seis jornadas sin conseguir una victoria, que al final nosotros y todos vivimos de los tres puntos, cuando firmamos aquí todos el objetivo era entrar liguilla e intentar conseguir el ascenso y estas seis derrotas pues hace verlo algo más lejos, pero también hay que contar que tenemos un partido menos y bueno, yo creo que el miércoles es la clave ahí, el miércoles estos tres puntos, esto va a zonar a lo de siempre, llevamos en seis jornadas, que hay que ganar tres puntos, pero yo creo que ya el miércoles es la definitiva, un partido menos, si conseguimos sacar los tres puntos ahí yo creo que vamos a estar ahí en la pelea, porque los equipos de arriba hoy por ejemplo han perdido Lézica creo, bueno y esto es largo, gracias a Dios nos ha cogido la mala racha ahora y esperemos que levantarnos y que lleguen las victorias lo antes posible, porque yo creo que los equipos de arriba como nosotros llegarán, Arco te harán pasar la racha esa mala, yo creo que le tocará y Betis ve igual. ¿Cómo se levanta la victoria? ¿Cómo hemos dicho que después de otra jornada se encaja de la misma manera? Pues es complicado, la verdad que es bastante complicado, porque te ves con tres puntos quedando ocho minutos para el final y te empatan y a lo mejor hubiese sido haber ido perdiendo 1-0 y haber conseguido el empate en el 90, a lo mejor se valora más el punto que no ir ganando 0-1, que te ves con los tres puntos y acabando con la mala dinámica que te empaten y la verdad que entramos al vestuario cabizbajo y desganado, pero bueno yo creo que ahora mañana, desde mañana ya he pensado en el San Roque, que creo que es el partido clave, que si ganamos ese partido nos ahomete otra vez arriba y luego el domingo tenemos otro partido en casa y yo creo que si sumamos los seis que hay en esta semana creo que nos ahomete segundo por lo menos. Yo sé que esto suena a lo de siempre para los aficionados y para ustedes, pero es que hay que seguir mirando hacia adelante, te quedan muchas jornadas y estos largos, no te puedes venir abajo. Como dices, son seis con las consecuencias, cinco en la victoria, ¿qué crees que lo que hace falta para que la plantilla recupere la confianza y consiga tres puntos? Pues yo creo que hace falta ya que lo hablamos, porque nosotros lo que queremos es ganar, es lógico, y a lo mejor que algunos piensen, es que no quieren ganar o tal y cual, el equipo lo que quiere es ganar y conseguir los tres puntos y el objetivo, pero es que cuando entra una dinámica así negativa, te encaja en un gol y ya parece que es el fin del mundo, a lo mejor este punto hace siete jornadas, te sabe bueno, pero ahora lo ves malo. Pero bueno, yo también quiero decirle a la gente, a la afición y eso, que estamos todavía en liguilla y que nos sigan arropando como lo han hecho hasta ahora, que yo sé que es complicado porque es duro, a su equipo seis jornadas sin conseguir la victoria, el desplazamiento que hacen y que te encajen un gol, pues yo sé que eso duele porque yo soy ejercilista y me duele. Gracias.